Hola a todos, bienvenidos a un nuevo videotutorial. En este videotutorial vamos a seguir viendo comandos de Linux. Mediante la realización de ejercicios prácticos aprenderemos nuevos comandos. En primer lugar vamos a ver nuestro usuario mediante el comando who. Vemos que nos muestra el usuario que somos. Limpiamos la pantalla mediante el comando clear. Vamos a comenzar con los ejercicios prácticos. En la parte inferior de la imagen vamos a ver el enunciado. En este caso nos dice que creemos una instrucción con una instrucción de un archivo índice que contenga la lista de archivos del directorio etc. Bien, para hacer esto sería interesante primero ver qué archivos contiene el directorio etc. Para ello vamos a hacer un cd barra etc un chunk directory y vemos que nos hemos situado en el directorio etc. A continuación para listar los archivos introduciremos el comando ls-ls-l y vemos que nos aparecen listados todos los archivos del directorio etc. Bien, como lo que nos pide la práctica es crear un directorio de texto que tenga estos archivos, lo que vamos a hacer va a ser regresar a nuestro directorio principal, nuestro directorio personal. Para ello se haremos de varias formas. Bien, hemos bajado atrás y el comando que vamos a utilizar va a ser ls-l para indicarle que queremos listar, barra etc, para indicar que es el directorio etc, el que queremos listar, y a continuación lo vamos a redirigir, a redireccionar a un fichero mediante el símbolo mayor que, y este fichero va a llevar por nombre índice. Bien, pulsamos y vemos que nos ha salido un error, que nos dice bash, bash nos indica la shell y nos dice índice, dos puntos, permisión de niet. Esto es porque hemos bajado un nivel, pero no nos hemos colocado en nuestro directorio, que es el directorio sobre el que tenemos permisos, por lo que no se puede crear el archivo. Para ello pulsamos de vibudilla, y ahora ya sí estamos en nuestro directorio personal. Vemos que, como se indica ahí, es necesario realizarlo donde tengamos permisos. Volvemos a ejecutar la línea, el comando, y en esta ocasión, como podemos comprobar, ya no nos ha dado ningún problema. Si no nos da mensaje de error, quiere decir que se ha creado. Bien, ahí vemos la orden, ls-l barra etc, y lo redireccionamos a el archivo índice. Con ese símbolo, es mediante el que hacemos la redirección, el símbolo mayor que, que en este caso simularía una flecha. Y lo que va a continuación del símbolo mayor que, es el nombre. Para ver que se ha hecho correctamente, vamos a utilizar el comando cat y índice. Cat nos abre los ficheros, nos los muestra, por lo que, como queremos ver el fichero índice, hacemos un cat índice. Vemos que se ha generado perfectamente nuestro archivo. Bien, vamos a realizar el siguiente ejercicio, que nos dice, crea con una instrucción un archivo índice.ord, que contenga la lista de archivos que no empiezan por la letra p del directorio etc, ordenada alfabéticamente. Bien, es importante antes de nada aclarar que .ord no es ninguna extensión linux, ni ninguna extensión de nada. Simplemente es una extensión, no es una extensión, es una continuación del nombre. Ya que linux no trabaja, al igual que otros sistemas como windows, con extensiones como podría ser exe u otro tipo de extensiones. Podríamos haber llamado perfectamente índice.orden. Bien, para ello vamos a empezar, hacemos un ls-l barra etc, al igual que anteriormente, para decirle que queremos que sea de ese directorio, menos i, la i es el parámetro que nos va a ayudar a que no empiecen con esa letra y entre comillas simple ponemos p asterisco comillas simple. Y lo redireccionamos, mediante el símbolo mayor que, a el archivo, al fichero índice.ord. Vemos que se ha creado correctamente. Como bien decía, la i es la restricción que nos hace que no empiecen por esa letra y lo que va entre las comillas es la letra p y el comienzo. Vamos a hacer un cat de nuevo al fichero índice.ord y vemos que nos muestra todos los ficheros, pero no va a haber ninguno que comience por p. Si ha salido todo correctamente, vemos todos los ficheros y vamos a localizar la o y a continuación buscaremos los ficheros a ver si hay alguno que empiece por p. Vemos que no, si vemos arriba la parte superior de la pantalla, vemos open office, opt y a continuación ya vemos la q. Por lo que comprobamos que se ha realizado correctamente y no hay ningún archivo con la letra p. Bien, el siguiente ejercicio que vamos a realizar consta de dos partes. En primer lugar nos dice que editemos un archivo notas con una serie de campos ficticios. Estos van a ser apellido, nombre, edad y nota, SOM, sistema operativo monopuesto. Para ello vamos a abrir el editor de texto de la consola de comandos mediante el comando vvi y vamos a poner notas que va a ser el nombre del archivo y pulsaremos intro para abrir este editor. A continuación pulsaremos i para comenzar a insertar datos en nuestro fichero. Bien, vamos a insertar una serie de datos, de campos, unos alumnos, como bien hemos dicho, por lo que lo voy a pasar a cámara rápida para ahorrarnos tiempo. Bien, ya tenemos nuestro fichero de texto creado. Vemos que lo hemos creado de la siguiente manera. En primer lugar apellidos. En segundo lugar nombre. En tercer lugar edad, los años. Y en cuarto lugar la nota obtenida. Vemos también que los hemos separado mediante guiones, guiones medios. Era un requisito que podemos ver abajo del ejercicio. Están separados mediante guiones medios. Esto va a ser importante luego a la hora de realizar la búsqueda y la ordenación. Bien, para guardar el archivo pulsamos dos puntos y escribimos wq. Pulsamos intro y ya está guardado y estamos fuera. Bien, a continuación lo que vamos a hacer va a ser crear un archivo notas.ort.edad que contenga el listado de alumnos anterior, ordenado por el parámetro de la edad. Esto lo vamos a hacer del siguiente modo. Vamos a poner sort, que es el comando de ordenación, guión t, guión, guión k, 3. Bien, voy a ir explicando estos comandos. Sort es el comando de ordenación, guión t nos indica cuál es el elemento separador, en este caso es un guión medio, guión k nos indica la columna, en este caso es la tercera y es del fichero notas hacia el fichero notas.ort.edad, por lo que si hacemos un cut a el fichero notas.ort.edad nos aparecerá, nos debería aparecer ordenado por edad. Vemos que aparece correctamente. En primer lugar tenemos al alumno Javier de 19 años, en segundo lugar tenemos al alumno Carlos de 20, en tercer lugar al alumno Pepe de 21, en cuarto lugar otro alumno Pepe de 23, en quinto lugar tenemos a Elena de 24 y en sexto lugar por último a Noelia de 25. Vemos que nos ha realizado la ordenación por la columna 3 y eso se lo hemos indicado con el parámetro guión k, 3. Y el elemento separador es guión t y el guión para indicarle que es ese el separador. Bien, pues realizada esta práctica continuamos con la siguiente. Limpiamos pantalla y nos pide que mostremos por pantalla todos los usuarios del sistema que no contengan el prefijo dump en su nombre. Para ello hacemos una ordenación de nuevo, en este caso guión k1 ya que el prefijo como vemos aparece en la primera columna, aparece al principio, espacio, guión y nos vamos a ir a un fichero para obtener estos usuarios que va a ser el etc barra pass wd. Bien, nos vamos a este fichero porque contiene todos los usuarios del sistema del servidor por lo que nos los va a listar si existen en ese fichero, los va a encontrar y los va a desechar los que tengan el prefijo dump mediante la continuación del comando que es grep barra v comilla simple y le vamos a meter entre las comillas simples el parámetro dump. Es importante que lo dump vaya precedido del símbolo que vemos ahí. Si pulsamos sobre intro y todo se ha realizado correctamente nos listará, nos mostrará todos los usuarios del sistema que no contengan el prefijo dump y como ya he dicho los va a buscar en el directorio etc pass wd. Bien, vemos que nos muestra a todos los usuarios DAI, ISO, pero por ningún lugar DAI deberían aparecer junto a DAI los de DAM, pero vemos que no aparecen, aparecen SMR, aparecen todos los usuarios del sistema exceptuando los que lleven DAM en su nombre. Bien, para comprobar que los usuarios DAM aparecen vamos a hacer una prueba, nos vamos a ir a etc y vamos a ver el fichero pass wd para ver que si no le ponemos la restricción con el comando grep nos aparecen correctamente. Para ello hacemos un change directory al directorio etc y dentro de etc vamos a hacer un cut al directorio pass wd y vemos que si nos aparecen los usuarios que llevan dam, por lo que el comando con la restricción grep ha funcionado correctamente. Vamos ahora a realizar el siguiente ejercicio que nos dice que busquemos todos los archivos que pertenezcan a nuestro grupo y los ordenemos al fichero índice. Bien, nuestro grupo es el grupo DAM, por lo que vamos a buscar todos los archivos que pertenezcan a dicho grupo. Para ello los listamos mediante un ls-l, vamos a decir que sea en el directorio home, ya que ahí es donde van a aparecer los pertenecientes a nuestro grupo y vamos a separarlo con el guión vertical de nuevo, pondremos grep y en este caso entre comillas pondremos DAM, sin asteriscos ni demás caracteres especiales. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser redireccionarlo a el fichero índice. Pero tiene una peculiaridad, no nos dice que lo redireccionamos, sino que lo añadamos. Por lo que si ejecutamos la orden tal cual está ahora, el archivo índice que creamos anteriormente se sobreescribiría. Sin embargo, si ponemos doble símbolo mayor que, esta sentencia se añadiría al final. Bien, vemos que nos ha dado un error, esto nos ha pasado anteriormente y es porque estamos en el directorio ETC sobre el que no tenemos permisos de escritura ni modificación. Por lo que si volvemos a nuestro directorio principal, mediante CDBudilla, y ejecutamos de nuevo la orden, vemos que ya nos da error, por lo que se ha realizado satisfactoriamente. Vamos a realizar un cat al archivo índice y vemos que tenemos todos los archivos anteriores, el ls-l que hicimos en el directorio ETC, y al final del todo, si seguimos bajando, vemos que tenemos los usuarios que llevan DAM en su nombre, que son los usuarios pertenecientes a nuestro grupo. Vemos que ahí tenemos uno que pone SMR, pero si nos fijamos lleva DAM implícito en sus datos. Bien, pues hecho esto, vamos a realizar la siguiente tarea, el siguiente ejercicio, para el que vamos a ver una pequeña explicación antes de hacerlo. Bien, en este ejercicio se nos pide que trabajemos con los permisos, por lo que en primer lugar vamos a explicar estos permisos, la R que podemos ver delante de los archivos significa lectura, la W significa escritura, y la X significa modificación, por lo que cuando vemos un archivo, listamos los archivos y vemos que por ejemplo tienen R, W, X, guión, guión, X, o ese tipo de cosas, nos está indicando sus permisos. Bien, se dividen en grupos de tres, y en este caso, nos interesa saber el primer grupo, ya que es el grupo que nos afecta para la realización de la práctica. Mediante este cuadro, vemos que el 6 corresponde con R, W, guión, que serían permisos de lectura y escritura, y los guiones no corresponderían a ningún permiso. Bien, por lo que si quisiéramos permiso de lectura y escritura únicamente para el usuario, sería un permiso R, W, guión, 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 por lo que sería un permiso 600. Vamos a ejecutar para realizar esto el siguiente comando, fin, barra, guión, perm, 600, que es el comando, según lo que hemos visto, 2, símbolo mayor que, para que los archivos de error, para los que no haya permisos, los redireccione a dev null. Y de ese modo, vemos la salida que nos da con ese tipo de permisos. Bien, a continuación, vamos a buscar en el directorio dev los archivos cuyo nombre empieza por punto. Para ello, ponemos find barra dev guión name y entre comillas pondremos punto asterisco. Para ver los que tienen e pondremos lo mismo, pero entre comillado pondremos la e. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias.